¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pulso Electoral. Les saluda Julio Riobó. Hoy vamos a hacer un cambio en la estructura del espacio. Como pueden ver, ya estamos aquí en el podio para generar desde ya el debate. Usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv, en Twitter, en Instagram, arroba jriobof. Ya tenemos a nuestros invitados. Hoy hemos suprimido el primer segmento de este espacio debido ya a la hora, cuando son las 7 y 28 minutos. Acaba de cambiar el digital para aprovechar el tiempo de aquí a las 8 y generar con nuestros invitados, como ustedes ya saben, siempre de la oposición venezolana, del gran polo patriótico, cada una de sus propuestas y además debates de nuestras preguntas. Ya están en el estudio con nosotros. Nos acompaña José Ramón Zacarías, candidato de Unión y Progreso. Gracias por venir, candidato también está con nosotros, María Rosa Jiménez, o corrijo, Richel Briceño, candidata de Soluciones para Venezuela. Gracias por venir. Ya presentaba a la candidata María Rosa Jiménez, candidata del gran polo patriótico. Y finalmente tenemos con nosotros al candidato del gran polo patriótico, William Benavides. Gracias por haber venido a este espacio de debate. Me imagino que han visto este espacio que ya tiene casi un mes, el mes que tiene la campaña. El día de mañana culmina a las 12 de la noche y todo listo ya de parte de los actores políticos, de parte del Consejo Nacional Electoral para generar el debate. Y allí usted va a ir a ejercer su derecho al voto el próximo 6 de diciembre para escoger a su candidato o candidata. Fíjense, ustedes tienen en este momento dos minutos para expresarle al pueblo que los ve o los escucha. Hay algunas emisoras que transmiten este espacio. Presentarles su propuesta. Vamos a empezar por José Ramón Zacarías, candidato de Unión y Progreso. Si puede poner el contador, señor director, ahí lo tienen. Lo escuchamos, candidato, como usted quiera. Se puede quitar el tapabocas o la decisión que usted tome. Lo escuchamos. Buenas noches. Desde Unión y Progreso estamos trabajando para presentarle al país la solución para combatir lo que es este problema que afecta a la sociedad venezolana como la hiperimpresión. También tenemos una propuesta que es una ley de protección al salario para proteger el derecho del salario, el derecho que le corresponde a los trabajadores. Desde Unión y Progreso estamos trabajando con varios proyectos para presentarlo, Dios mediante, en el mes de enero al país para que los trabajadores y el pueblo venezolano se sientan beneficiarios de políticas sociales. Y estamos dispuestos a recuperar esa asamblea que el tiempo que lleva no ha hecho nada. No está favoreciendo al pueblo y por eso es que en Venezuela hay una asamblea que está por el suelo porque realmente los que están allí no han hecho nada a favor del pueblo venezolano. Y nosotros desde Unión y Progreso estamos trabajando para beneficiar las políticas sociales. Estamos dispuestos a trabajar con el Ejecutivo Nacional, conjuntamente el Poder Legislativo. Hay que romper esa diatriba que se ha confabulado dentro de la Asamblea en contra del Ejecutivo, pero debemos trabajar en bienestar de una sociedad. En bienestar de lo que tiene que ver al pueblo para que realmente la sociedad venezolana se sienta contenta con el sistema democrático y con sus políticas sociales. Muy bien, candidato. Tenía todavía unos segundos allí. Ya expone su propuesta. Vamos a estar debatiendo sobre ellas. Gracias. Le toca el turno ahora a Richel Briceño, candidata de Soluciones para Venezuela. Tiene el contador. Son dos minutos. Candidata, la escuchamos. Ante todo agradecida por el espacio. Bien sabemos que para la población LGBTI y para la población sexodiversa es bastante complicado abarcar estos espacios. Bueno, porque los medios de comunicación limitan mucho nuestra visibilización y creo que es importante dar a conocer que cada espacio alcanzado es una lucha que ha venido haciendo la población LGBTIQ desde hace 20 años en este país. Desde la plataforma Soluciones para Venezuela queremos presentarle al país lo primero, la reconciliación nacional. Es importante reconciliar a todos los sectores del país. En este país nadie sobra. Todos tenemos algo que aportarle al país como punto número uno. Punto número dos. Generar los grandes acuerdos nacionales donde en el centro se encuentren los problemas de todos los venezolanos. Si estos grandes acuerdos nacionales son posibles, entonces vamos de una otra manera a responder a las necesidades del pueblo. Esto significa poder reconocernos los unos a los otros. Tercero, recuperar nuestra economía, recuperar el poder adquisitivo del salario del venezolano, recuperar a nuestra industria básica, recuperar la explotación de petróleo, recuperar la explotación de aluminio, de coltán, de cobre, que hoy día no se hace. Entonces nuestra república está quebrada por esa mala gestión que tenemos desde el punto de vista de las empresas públicas del país. Por otro lado, salir al exterior y hacer el lobby necesario para que las sanciones y los bloqueos económicos cesen en contra de nuestra república. No podemos estar de acuerdo con aquellas sanciones que están impactando directamente en la vida del venezolano. No podemos estar de acuerdo con aquellas sanciones y bloqueos económicos que agudizan el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Vamos también a colocar en el centro del debate los derechos humanos de las poblaciones más vulneradas y más vulnerables de nuestra sociedad, especialmente la población LGBTIQ. Justo a tiempo, candidata. Gracias por sus propuestas. Vamos a escuchar ahora a la candidata del Gran Polo Patriótico, María Rosa Jiménez. Tiene el contador allí. Candidata, son dos minutos, la escuchamos. Sí, buenas noches. Gracias nuevamente por la oportunidad. Bueno, como candidata del Gran Polo Patriótico, he visitado las comunidades de Caracas, todas sus parroquias, sus circuitos, junto a un conjunto de compañeros y compañeras extraordinarios de la juventud, mujeres, trabajadores, que hemos ido a escuchar al pueblo. Y en ese proceso de escucha del pueblo han surgido, por supuesto, lo que consideramos son nuestras propuestas y nuestro compromiso con la nación. La primera propuesta y el primer compromiso es romper los consensos que se han generado desde el Poder Legislativo, en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, para agredir a nuestro pueblo, al pueblo mujer, a los niños, a las niñas, a los trabajadores, para agredir la estabilidad del Estado venezolano y generar una crisis civil, una guerra económica contra la población venezolana. Y en ese sentido, superando o enfrentando la realidad del bloqueo económico y financiero, como un instrumento de la guerra económica sistemática contra la nación, abrazar 12 leyes en un proceso de reconstrucción, de construcción y de garantizar la institucionalidad desde el Poder Legislativo, proteger a la familia, los sistemas de cuido para las poblaciones vulnerables, que sólo la revolución bolivariana ha demostrado que es posible. Abrazar la batalla por los servicios de nuestra población y la capacidad del Estado venezolano de proveer con calidad servicios a la población venezolana, como reza la ley antibloqueo para la protección de los derechos de los venezolanos y las venezolanas, los derechos humanos agredidos por el bloqueo y por la guerra. Pero también vamos a abrazar, y es nuestro compromiso, la ley para la simplificación de trámites, la lucha contra la burocracia, contra la corrupción, con ética, con trabajo y con las capacidades del pueblo, vamos a esta nueva batalla de la Asamblea Nacional. Muy bien, candidata, escuchamos ahora finalmente al candidato William Benavides, candidato del gran polo patriótico. Escuchamos. Buenas noches, permiso para quitarme el tapabocas. Gracias por la invitación. Bueno, desde nuestra organización hay una serie de propuestas que hemos estado realizando en el tema productivo fundamentalmente, por ejemplo, el tema de los consejos de trabajadores, que los trabajadores empiezan a asumir fábricas, espacios de producción, el tema de la producción popular de los innovadores, por ejemplo, las ligas de los campesinos, nuestra organización ha venido haciendo grandes aportes en el tema de la producción popular, lo que tiene que ver mucho con la producción de alimentos, la producción de bienes y servicios, el ataque también fundamentalmente contra la corrupción, contra la burocracia, es una tarea fundamental dentro de la revolución bolivariana. La ley antibloqueo nos da algunas herramientas importantes que tienen que ver también con la creación de zonas económicas especiales, zonas económicas de desarrollo tecnológico, zonas económicas que tienen que ver fundamentalmente con la producción en el campo y la ciudad, el proceso de innovación permanente en el tema económico. Hay una guerra económica contra nuestro país multidimensional y nosotros tenemos que buscar respuestas rápidas. El tema del fortalecimiento del poder popular, las comunas, las ciudades comunales, una tarea importante de todos los revolucionarios. Dentro de esas ciudades comunales la transferencia de competencias, de servicios, o sea, desarrollar realmente ciclos importantes dentro de las comunidades para el desarrollo colectivo. Son parte de sus propuestas. Muy bien, candidatos, antes de debatir, lo he venido escuchando, sobre todo a la candidata Richel Briseño, hablando de la Asamblea Nacional. Le pregunto, candidato José Ramón Zacarías, ¿qué opina usted de la gestión saliente de la Asamblea Nacional? Muy mal, es pésima. Es una gestión que le ha hecho mucho daño al pueblo venezolano, a los trabajadores, a todos realmente estos señores que pronto van a salir, Dios mediante. Hay que darle gracias a Dios primero porque realmente esto ha sido una administración pésima, no han hecho nada. Por eso es que tenemos un país como Venezuela que está sufriendo en carne propia realmente los ataques de lo que es de una hiperinflación porque no hay un control, los servicios públicos realmente no se le está dando respuesta a ese pueblo que espera una solución. El alto costo de la vida está asfixiando al trabajador, está asfixiando y por eso es que realmente de esa Asamblea esos señores tienen una gran responsabilidad porque no la han cumplido al pueblo venezolano. Hoy en día el pueblo venezolano, la gente, por ejemplo, la zona de Catia, el circuito 1, lo que es la pastora, lo que significa el junquito, o sea que arriba. En este año hay zonas que no le ha llegado ni una gota de agua. ¿Qué pasa con los servicios públicos? Es una función de los legisladores, la Comisión de Asuntos Sociales no le está respondiendo a nuestro pueblo. El alto costo de la vida, el problema, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional no ha hecho nada y por eso es que también tenemos una hiperinflación porque no tenemos un ente legislativo que le dé respuesta al pueblo venezolano. La inseguridad que hay en el país, todos esos son factores que son determinantes y la Asamblea tiene una gran responsabilidad. Por eso es que es importante que el pueblo venezolano participe este 6 de diciembre escogiendo los verdaderos candidatos sociales y desde Unión y Progreso estamos dispuestos a combatir todos esos vicios para que realmente el pueblo pueda sentir políticas coherentes, políticas sociales a favor porque no se aguanta más. Realmente es una situación. Estamos en Navidades y el pueblo está sangrando hoy en día por el alto costo de la vida porque no tiene una solución a su problema. El servicio del gas, el servicio del agua, los servicios públicos han colapsado y eso es un problema que le compete tanto al poder legislativo como al poder ejecutivo y tenemos que buscarle una solución porque todos somos venezolanos. Creemos en la democracia, creemos en el voto y desde Unión y Progreso invitamos al pueblo venezolano para que se anote con esta fórmula. Somos una fórmula representativa del pueblo. Aquí no representamos la burocracia que realmente, por allí como dicen popularmente, de los alacranes o estamos con el gobierno porque creemos que realmente debemos recuperar los espacios que son del pueblo y eso es importante. Venezuela requiere una organización política que dé la cara, una organización que se siente con el poder ejecutivo para buscarle solución a los problemas que realmente afectan a la sociedad venezolana y eso es el trabajo que estamos haciendo nosotros. Fíjese, la candidata Richel Briseño hablaba, candidata María Rosa Jiménez, de la reconciliación nacional. Alguien me escribió aquí, yo no estoy de acuerdo con la reconciliación nacional. ¿Qué me dice usted, candidata María Rosa Jiménez, de eso? Y ya tengo también una pregunta para la candidata Richel Briseño. ¿Qué me dice? Sí, quiero expresar que la actual Asamblea Nacional se ha hecho mucho, bastante. Ha agredido a la población venezolana, ha agredido la paz y la institucionalidad del país, se ha asumido una actitud supraconstitucional desde que llegó en el año 2015 en mayoría a la Asamblea Nacional y recorrió países de Latinoamérica, fue a Estados Unidos, fue a Europa, en la personalidad de Julio Borges a pedir que a nuestro país se le metiera en una cuarentena y se le sometiera a una agresión económica, determinando que Trump, el presidente pasado de los Estados Unidos, era un factor clave para desestabilizar la economía venezolana y para poner a pasar trabajo al pueblo de Venezuela. Entonces, los venezolanos y las venezolanas no podemos pensar que desde la Asamblea Nacional no se ha hecho nada. Se ha agredido a la patria, se ha agredido a la soberanía, se ha agredido a la independencia, a las mujeres, a los niños y a las poblaciones vulnerables. Para ir a un proceso de reconciliación es necesario abrir un proceso de investigación y de enjuiciamiento a quienes hoy están en la Asamblea Nacional. Esta agresión el pueblo no se la cala más, y nosotros y nosotras. Si tenemos quienes tienen una posición supuestamente nacionalista, tienen que pedir que desde la Asamblea Nacional se investigue y se sancione y se enjuice a quienes han agredido la patria. Y en ese sentido podemos hablar de un proceso de reconciliación. En un país donde no hay una oposición, que queme un ser humano por parecer chavista, que queme un ser humano por tener la piel toscada como la tenemos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Nosotros vamos a una reconciliación en el marco de profundizar la democracia participativa y protagónica, de hablar con el pueblo, con nuestra gente que está sufriendo las agresiones y el bloqueo, y empezar un proceso de reconstrucción con nuestras capacidades y con nuestra fortaleza. Richard Briceño, ¿usted levantaría su mano para enjuiciar a aquellos que desde la Asamblea Nacional causaron daño al pueblo? Es muy buena pregunta y está muy relacionada con lo que acaban de decir nuestros compañeros que me acompañan. Dentro de la Asamblea Nacional, todos quienes fueron elegidos en el 2015 son responsables, tanto la mayoría opositora del G4 como los que son del partido de gobierno. ¿Qué hizo el partido de gobierno? Acudir al Tribunal Supremo de Justicia como la reina dentro del juego de ajedrez y neutralizar a esta Asamblea Nacional con la desincorporación de los diputados indígenas y luego con el nombramiento del desacato. Entonces, aquellos diputados que pretenden deslastrarse de su responsabilidad dentro de la Asamblea Nacional no se vista que no van. Ustedes también son responsables de lo que sucedió en esa Asamblea Nacional porque ustedes fueron elegidos por el pueblo y prefirieron salirse del seno de la Asamblea Nacional e ir a hacer política en otro lugar. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con que esas personas sean investigadas, así como estoy de acuerdo con que sean investigadas todos los funcionarios del gobierno que han cometido corrupción dentro del país, que han generado dividendos y capitales que no debieron haber generado a través de las funciones públicas, estoy de acuerdo con que se investigue y se castigue la corrupción porque ese debe ser el país hacia el cual debemos dirigirnos. Un país con justicia, un país con verdadero sistema de justicia donde los corruptos, las personas que son corruptas, los políticos que se han dedicado a enriquecerse paguen por su ineficiencia, paguen por su inoperancia y paguen por su corrupción. El candidato William Benavides se ríe de lo que usted dice, le causa risa y bueno, está bien que... Todo lo que quiera. Ah, pues yo soy diputado en la actualidad. No, también por eso y usted, bueno, se siente aludido por lo que ella, por lo que la candidata le dice, entonces usted conteste ahí a lo que... Sí, nosotros tenemos responsabilidad por defender la patria, por defender una vocería, por defender a nuestro pueblo. Nos pueden investigar lo que quieran. Nosotros lo que hicimos en la Asamblea Nacional fue parar una sarta de locos que querían agredir a Venezuela y que utilizaron un poder del Estado para agredir al propio Estado y que utilizaron un poder del Estado para pedir sanciones, que se vanaglorean en el mundo y decir que gracias a ello sancionaron a Venezuela y lo bloquearon. Yo escucho a veces a los candidatos, a veces a la oposición, a veces a la risa. Pareciera que no están muy claros lo que está ocurriendo. Hay un país bloqueado, hay un país bloqueado, hay un país asediado, hay un país golpeado, hay un país perseguido económico y financieramente en el mundo, hay un país asediado permanentemente que no dejan comprar medicina, que no dejan comprar alimentos y que recientemente Estados Unidos descaradamente habla de que nos robó un tanquero de petróleo y que lo vendió en el mundo. Bueno, por eso nos damos risa. Nosotros salimos a la calle, los diputados que quedamos desde 2015 hasta nuestra actualidad pueden investigarnos. Fuimos a la calle. Primero, bueno, defendimos la desfácil y las locuras jurídicas que de ahí se pretendían, leyes de amnistía que buscaban hasta indultar hasta narcotraficantes, que tenían más de 69 delitos, gente que fue a agredir realmente a la población y a nuestro pueblo y que ahora pretenden hablar de democracia. Por supuesto que tenemos que reconocer verdades y creo que es importante sí enjuiciar, enjuiciar a todos estos actores que han agredido a Venezuela y que están viviendo en el extranjero pero que han dejado bienes en Venezuela. Una ley para sancionarlos, para pedir justicia y para que todos esos bienes pasen a ser manos de los movimientos populares, los movimientos revolucionarios. Candidato José Ramón Zacarías, ¿qué opina usted o cómo usted me detallaría a mí o al pueblo en tal caso que lo escucha? El tema es mejorar sus condiciones. Usted habla de una propuesta sobre eso. ¿Cuál sería el primer artículo de esa ley? Porque ya está, hay una ley ya. Tenemos una ley y tenemos unos derechos que son supraconstitucionales, que están establecidos en nuestra constitución, los cuales no lo está respetando ni el patrón, ni las instituciones están respetando los derechos de los trabajadores. Vamos a estar claros en este punto, ¿no? Primero, hay que crear una ley de protección del salario para que el Estado le garantice a los trabajadores, que el Estado se había obligado a garantizarle al trabajador que realmente puede adquirir los 35 o los 52 productos que establece la cesta alimentaria. Hay una ley anti-bloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente que tiene como penalidad a reducir la riqueza y que esa riqueza vaya a la protección del salario de manera progresiva y compensatoria para los trabajadores. Un dólar, menos de un dólar. Entonces, eso es insólito, porque realmente la corrupción que ha llevado el país al nivel que estamos, es la incapacidad. Petróleo de Venezuela está quiebrada. Se requiere más de 350 millones de dólares. Y directamente, está bien, pero realmente... No le dejan vender petróleo. Pero es que la corrupción no viene de ahorita. Pero muestra un hecho de corrupción, muestra en pruebas. Bueno, el Ministerio Público ha sancionado... Nosotros en la Asamblea le pedíamos a los que discutían de eso, que muestran en pruebas. Muchos funcionarios, el Ministerio Público ha sancionado, muchos funcionarios, muchos herentes... ¿Dónde está Rafael Ramírez? ¿Dónde está la burocracia corrupta de Petróleo de Venezuela? A mí nadie me va a venir a echar cuentos que el trabajador petrolero en el actual momento está, porque realmente es una sanción. Eso es falso. Yo soy trabajador petrolero. Eso es falso. Yo soy trabajador de Petrolero. Entonces realmente Venezuela requiere justicia. No como un discurso aprendido. El Ministerio Público debería abrir, por noticias crímenes, todas esas denuncias, que realmente la sociedad venezolana está allí y lo ha expuesto. Sí, mamá, también a Borges, a Guaidó y a todos ellos también. No formo parte de esos grupos y estoy de acuerdo que se aplique la justicia, porque Venezuela lo que requiere es justicia y aquí lo que se requiere es que se le diga la verdad al pueblo. La corrupción quiere un pueblo pasando hambre. La corrupción quiere un pueblo muriéndose realmente en los diferentes centros, en los diferentes hospitales y CDI. No vale, hay un bloqueo, vale, reconozca que hay un bloqueo. Hay un bloqueo o no hay un bloqueo. Perdona, ¿cómo va a justificar? Hay un bloqueo o no hay un bloqueo. ¿Cómo va a justificar? ¿Cómo va a justificar todo como sanción? ¿Tres años? ¿Apenas tiene tres años? Tres años. ¿Eso realmente? La primera sanción es primero hace seis años. ¿Petrovia, Venezuela, la acabaron en tres años entonces? No, no, no. ¿Petrovia, Venezuela, la acabaron? Una sanción. Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos. La candidata ha dicho qué opina. ¿Qué opina? El pueblo está pasando hambre. Candidato, vamos a escuchar. ¿Cómo pretende justificar toda la situación que está viviendo el país a raíz únicamente de las sanciones? Yo creo que hay que dejar el cinismo y decir, mira, nosotros en 17 años, antes de que iniciaran las sanciones, hicimos las cosas mal. ¿Por qué un país como Irán, totalmente sancionado, nos tiene que vender gasolina a nosotros, que somos la primera reserva de petróleo del mundo? ¿Dónde? ¿Cómo le explicas tú eso al ciudadano? ¿Cómo le explicas tú al ciudadano que mientras aquí no hay medicina, aquí no hay alimento, resulta que hay políticos y enchufados del gobierno que tienen grandes camionetas del año 2020? ¿Cómo le explicas tú al gobierno, perdón, a los ciudadanos que mientras ellos están comiendo una sola vez al día y hurgando de la basura, y tú lo has visto, porque yo sé que tú lo has visto, hacen tremendas rumbas en el Humboldt, y van y apuestan en el casino. ¿Tú lo has visto? Porque yo sé que tú has visto a los venezolanos comiendo de la basura. O si no, se van a los roques a pasar sus grandes fines de semana, mientras el venezolano se está comiendo un cable en sus casas. Eso no es justo. Si usted, señor político, hace política para hacerse rico y millonario, mientras el pueblo sufre, retírese de la política, porque la política es para hacer empatía con los más necesitados, con los más pobres y necesitan. María Rosa Jiménez, ¿qué dice? Es importante decir, hay que tener memoria histórica y caracterizar la situación política que estamos viviendo. En el año 2015, esta actual Asamblea Nacional llegó al Poder Legislativo, quienes están en la Asamblea Nacional, por una mentira y una estafa al pueblo. Primero, acapararon todos los productos de primera necesidad de la población venezolana. ¿Quiénes? Los mismos que están en fe de cámara, los mismos que hicieron el golpe de Estado en el año 2002, que fueron contra la revolución bolivariana y contra el comandante Chávez. Pusieron a las mujeres venezolanas a hacer colas y luego le dijeron a la población venezolana, ven con nosotros, que nosotros te vamos a resolver el problema y vamos a resolver el problema económico del país. Y en ese sentido dijeron, esta es la última cola que harás. Ahí está. ¿Cuál fue la cola que hicieron ellos una vez llegaron? Lo hemos denunciado, se fueron a Estados Unidos. Pero además, no podemos hablar del bloqueo y reconocerlo, porque los candidatos de la oposición empezaron diciendo que estaban en contra con algunas medidas de sanciones. Con algunas, no con todas. Ellos maquillan el discurso. Y estoy de acuerdo con eso. Yo particularmente estoy de acuerdo con eso, porque las personas que han ido al exterior a lavar el dinero que se llevaron de aquí, entonces tienen que pagar. Vamos a escuchar, candidato, vamos a escuchar. Tienen que pagar. Escuche, primero escuche, ciudadana. Te sigo escuchando, te sigo escuchando. Las medidas coercitivas y unilaterales tienen una expresión concreta en la vida de los venezolanos y las venezolanas. Tenemos que empezar conociendo eso. Nuestra economía, y el presidente Nicolás Maduro se lo explicó al país, quien quiere ser político tiene que escuchar al presidente de la nación, porque tiene información de primera mano. Ha sido agredida y ha perdido más de 130 mil millones de dólares. Cuando Julio Borges dijo que metieran a Venezuela en cuarentena, está diciendo que no entre ni una aguja, ni una materia prima, que no entre medicina, que no entre nada la población venezolana para que pasen trabajo, se genere un descontento y vayan y tumben a su gobierno. Porque lo que hay de fondo en la estrategia es la doctrina de cambio de régimen. Un bloqueo que es criminal porque busca el exterminio de la población de los venezolanos y las venezolanas y fundamentalmente de quienes decidimos hace 20 años y más reconstruir nuestro país, ir a un proceso de refundación que implica una batalla ética contra la corrupción. La corrupción no es un hecho de ahorita, ¿vale? Es que la Cuarta República no tenía corrupción, es que no es algo heredado incluso de la Tercera República, es que no es algo que trajo España cuando colonizó, o no es la corrupción un proceso cultural que es propio de un debate de toda la sociedad y de transformaciones necesarias dentro de la sociedad. No estamos de acuerdo con ningún corrupto y fue el primer, el presidente Nicolás Maduro el primero. Ustedes, todos los debates, todos estos se agarran de que si Rafael Ramírez, que si Rafael Ramírez, ¿quién denunció a Rafael Ramírez? Nicolás Maduro Moros y pidió que se hiciera toda la investigación y fue a fondo y nombró una directiva y empezó a revisar todo lo que se tenía que revisar en este país. Al pueblo no se le puede manipular, este pueblo no es bobo, este pueblo tiene conciencia y sabe lo que está enfrentando, que nuestro pueblo tiene dificultades en la alimentación. Lo sabemos nosotros, no tuvimos que fundar los CLAP, no tuvimos que organizar a las mujeres en el territorio. El domingo 1 de la rebelión de las mujeres, ¿contra quién? Contra la burguesía, contra la oligarquía, contra el imperialismo norteamericano. Este pueblo se respeta. Vamos a escuchar al candidato William Benavides, decía con el otro candidato José Ramón Zacarías, bueno, que usted viene de PDVSA y tiene allí una respuesta para él. Sí, claro, porque es muy fácil decir que no está sancionada Venezuela. Este servidor es trabajador de PDVSA y antes del proceso de la llegada de Chávez que había, supuestamente unas asociaciones estratégicas que pagan el 1% de regalía, luego viene el proceso de nacionalización y a partir de ahí las transnacionales empezaron a agredir. Lo que llaman, lo que antes fue la Kiroli Oil Company, que agredió a Venezuela y que saqueó a Venezuela durante muchos años, se llamó entonces pues ExxonMobil. O es mentira que estuvo haciendo exploraciones en nuestra Guayana, en nuestra Guayana Esequiba, buscando bloquear. ¿Y por qué sacan SIGO? Porque SIGO estaba prohibiendo de repuesto a la industria petrolera para seguir manteniendo. La sabotearon y saquearon. Hay un sabotaje petrolero permanente. Han bombardeado lo que hicieron en Cardón, lo que hicieron en Amway, lo que hicieron en la refinería de Puerto de la Cruz. ¿Quiénes son? Los actores terroristas que quieren hacer ese tipo de agresión para entonces colocar al pueblo en contra del propio proceso revolucionario. Pero cosas mucho más allá hablan de la corrupción. Mira, la corrupción no es de derecha ni de izquierda. La corrupción es una concepción ideológica de amasar dinero, de amasar riqueza. Los revolucionarios no somos corruptos. Los revolucionarios andamos en eso. Lo que pasa es que hay un discurso aprendido permanentemente para agredir ideológico y políticamente un proyecto político. Y Chávez fue el primero que empezó a agredir a la corrupción. Hay factores que están involucrados, y eso lo sabemos todos, dentro del gobierno que han acabado con la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. Y eso lo sabe todo el mundo aquí. El trabajador lo sabe, la madre familia lo sabe. Que realmente hay una gran corrupción y el pueblo está pagando. El pueblo es el que está pagando con sacrificio, con lágrimas, con hambre. Porque el pueblo no tiene para comprar medicina, el pueblo no tiene para comprar comida. Y eso es un problema bastante delicado y tenso. Tenemos que buscarle una solución al problema político de Venezuela. Y tienes que decirle a Guaidó y a Borges que empezaron a pedir sanciones. Porque Venezuela requiere un cambio político. Y ese cambio político lo tenemos que dar este 6 de diciembre, todos los venezolanos buscándole una solución. Es una propaganda electoral porque no es realista. Tenemos que buscar... No, este es un problema político que hay en Venezuela y tenemos que buscarle la solución. Sí, claro que es político. Tenemos que buscarle la solución porque es un problema político. Fíjense, le tengo una pregunta. El día de ayer, hay que mencionarlo, el presidente Nicolás Maduro lanzó un reto. Yo sé que ustedes lo conocen. Que es, bueno, dejar la presidencia si candidatos como usted de la oposición triunfan en la próxima elección parlamentaria. ¿Qué opina usted de ese reto, candidato? Más del 80% de la población venezolana, más del 80% de la población venezolana quiere un cambio. Quiere un cambio y ese cambio se va a manifestar este 6 de diciembre. Por la vía electoral, estamos hablando de un cambio legislativo. Porque realmente sí es verdad, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen que generar propuestas y políticas para el país. Es el pueblo que realmente se... ...combinación de los dos entes que tienen que ver a la solución al problema, a la paz y a la tranquilidad de Venezuela. Venezuela quiere y necesita lo que es la unidad. Pero una unidad que sea coherente, precisa, que realmente se le resuelve el problema al ciudadano, a la madre, al ciudadano de a pie, ese ciudadano que se monta en el metro, esa persona que vive en los barrios, en los cerros, que no tiene agua, que no tiene comida. Ese es el problema que tenemos que generar nosotros, porque nosotros debemos buscarle una solución a ese grave problema que tienen. Y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo estamos y debemos generar políticas que sean políticas coherentes en área de buscarle solución al pueblo. Porque es el pueblo que requiere... Hay una respuesta sobre el metro. ¿Ha visto el tren Caracas, lo que hicieron ahorita los muchachos del metro? Están reconstruyendo piezas para el tema del compre venezolano. Están haciendo piezas. Nosotros vamos a producir. Vamos a salir adelante. Los vamos a derrotar ustedes, política, ideológicamente y organizativamente. El pueblo venezolano está buscando una solución. Son 20 años gobernando. 20 años que tienen la patria en el suelo. Venezuela requiere un cambio, de eso lo sabemos todos los venezolanos. Bueno, si no nos escuchamos, no podemos debatir. Yo le hice una pregunta y ya usted me contestó. Ahora vamos a escuchar qué opina Richel Briceño sobre eso, ese reto del presidente de dejar el Poder Ejecutivo si gana la oposición la próxima Asamblea Nacional de la Elección Parlamentaria. Bueno, es un desafío que asumimos los venezolanos, porque ciertamente este partido de gobierno y el presidente de la República tiene un rechazo mayoritario en la ciudadanía venezolana. Ahora bien, si esto es un referendo de facto, lo vamos a ver el día domingo. Pero si él hubiese querido realmente poner a disposición su cargo en el 2017 o 2016, si mal no recuerdo, no hubieran bloqueado el proceso de referéndum que en aquel momento se había activado. Entonces, no será ahorita, no será este año, pero en el 2021 o 2022 corresponde un referéndum revocatorio. Y vamos a ver qué maniobras entonces el partido de gobierno van a inventarse para volver a obstaculizar el referéndum revocatorio. Nosotros desde aquí le decimos, aquellas personas que dicen, no seas descarado, no seas cínico, usted diciéndole aquí al compañero, no sean descarados y no sean cínicos, ustedes también. Ustedes tienen la máxima responsabilidad con lo que está sucediendo en este país. Y yo quisiera escuchar a algún político del partido de gobierno decir, sí, lo hemos hecho mal, pero vamos a rectificar. Lo que está bien, vamos a reforzarlo. Lo que está mal, vamos a erradicarlo del país. Esa es la verdadera política que ustedes deberían hacer. María Rosa Jiménez, ¿qué opina del reto del presidente Nicolás Maduro? Bueno, pienso que el presidente Nicolás Maduro está haciendo una convocatoria, reconociendo que no podemos seguir con la actual Asamblea Nacional que tenemos y con que vuelva la oposición en un ciclo nuevamente a la Asamblea Nacional. El pueblo se está preparando, hay confianza, hay organización, hay capacidad. Además, porque, insisto, el debate tenemos que ubicarlo en la esencia de lo que nos estamos jugando el 6 de diciembre, que es la soberanía, que es la patria y que es un poder legislativo. El Estado venezolano tiene cinco poderes, como lo reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y uno ha sido utilizado para atacar y para desestabilizar. Es un desafío, nosotros lo aceptamos, Chávez en el 2004, cuando empezó la oposición a retarlo y a retarlo con mucha responsabilidad Dios, acepto el desafío. Como florentinos, como florentinas, vamos una vez más, aceptamos el desafío. No fue el presidente Nicolás Maduro, está tomando la palabra de quienes están tratando de convertir esto en un plebiscito. Bueno, nosotros y con él los respaldamos, vamos juntos y juntas. Tenemos confianza en el pueblo venezolano, en las mujeres, invitamos, por supuesto, a toda la población a prepararse y a todos los venezolanos a participar. No nos dejemos intimidar. Es por la participación, con el voto, con la alegría que nos caracteriza, porque es nuestro derecho constitucional. La primera victoria ya la tenemos. Hace dos meses decían que estas elecciones no se podían hacer porque eran ilegítimas. Trataban de darnos órdenes internacionalmente para que Venezuela y el pueblo venezolano no acudiera a un derecho que nos corresponde por mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el 5 de enero se debe instalar una nueva Asamblea Nacional. Quiero decir algo muy rápido que ha estado dentro del debate. Cuando la Asamblea Nacional entró en desacato y el Tribunal Supremo de Justicia dio una orden, lo hizo por un acto de corrupción con tres candidatos que quedaron como diputados y diputadas, pero violando la normativa electoral. Y eso generó un desacato. Eso generó un desacato porque la Asamblea Nacional nunca quiso salir del desacato y empezó a generar un proceso de enfrentamiento de los poderes. Y esa es la herencia de ramo a luz con la que ustedes tienen que cargar, controlan que sus partidos tienen que cargar y el partido con sus partidos tienen que cargar con eso porque eso fue lo que pasó en la Asamblea Nacional. Dile la verdad completa. Dos medias verdades no hacen una verdad completa. Las grandes verdades aquí es que ustedes destruyeron el país. Ustedes destruyeron este país y la oposición del G4 también destruyó este país. Dos medias verdades no hacen una verdad. Asúmalo con responsabilidad. Asúmalo con responsabilidad. Nosotros somos una gente responsable. No lo veo por ningún lado. Cuando la oposición en la Cuarta República volvió a este país un desastre. Chávez dijo que había una crisis estructural. Que teníamos que ir a recuperar la capacidad del pueblo. Y teníamos que ir a un proceso de construcción 20 años. Y 20 años enfrentando el peligro de la América. Candidata, vamos a escuchar finalmente. Finalmente para cerrar el debate escuchamos a William Benavides. El tiempo pasa rápido. Tenemos más de media hora debatiendo. Como ustedes se escuchan. Cerramos ustedes candidatos. Estamos empezando, Valeria Lena. Estamos agarrando motor. Espero tenerlos en enero para debatir como diputados. Eso también es excelente. Aquí estaremos. Primero el reto del compañero Nicolás da de acuerdo a la coyuntura. Nosotros creemos profundamente en los poderes del pueblo. Y creemos en ese pueblo. Yo creo que es bien sínico venir a decir aquí que fuimos nosotros los que destruimos el país. Que hemos destruido el país. Sería desconocer lo que asumió la revolución bolivariana en el triunfo del comandante Chávez en 1998. Y en 1991 lo primero que hace una asamblea constituyente para refundar la patria. Para refundar el país. Quitar esa democracia representativa. Y plantear una democracia participativa y protagónica. Sería bien injusto indicar el tema de cómo estaba el sistema de salud educativo, productivo y el avance que ha tenido. ¿Por qué el programa de las Naciones Unidas contra el Hambre se llama Hugo Chávez? Es el reconocimiento a nuestro pueblo. No sean mezquinos con un proceso político hermoso, bonito, que se ha dado históricamente en la defensa integral de la nación. Estamos defendiendo nuestra soberanía. Estamos defendiendo nuestra autodeterminación. ¿Por qué nos atacan las transnacionales? ¿Por qué nos atacan los países imperales? Bueno, porque nosotros planteamos la multipolaridad. Porque nosotros estamos planteando la unión y la integración de los pueblos. Porque nosotros hemos planteado un modelo político diferente. Por eso nos agreden. ¿Por qué Estados Unidos no nos deja a nosotros comprar y comprar medicina y alimentos? Quienes estaban defendiendo al pueblo en el marco de una agresión, utilizando la comida como arma de guerra. Tienen que reconocerlo. Fue el gobierno revolucionario con el planteamiento de los clans. Ah, que hay que empezar el proceso productivo. Sí, acaba de plantear ahorita el tema del metro de Caracas. Te invito a que hagamos un paseo con los trabajadores y los felicito. Compañeros allá de lucha, de batalla, están dando un gran ejemplo. Te invito ahorita a ir a PDVSA, a los campos de PDVSA. Se están desarrollando, o el TETI, o el WELL, desarrollando producción. Porque nos tienen bloqueados. No nos permiten llegar a repuestos ni ningún tipo. Entonces nosotros queremos profundamente en los poderes del pueblo. Hay que seguir fortaleciendo la democracia participativa y protagónica. Y por supuesto, derrotar las concesiones fascistas de este país. Bueno, gracias por haber venido a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Le agradecemos a José Ramón Zacarías, Richard Briseño, María Rosa Jiménez y William Benavides. Gracias por estar aquí en Pulso Electoral. Muy corto. Debatimos más de 35 minutos. A veces hace falta... La mitad de Pulso. No, no se lo quité yo. Se lo quitó la jornada informativa. El cierre de campaña, no sé si lo han visto. Han cerrado campaña la oposición. Son maestuosas las imágenes de lado y lado. Bueno, todo en la fiesta democrática. Espero tenerlos, como les dije, pronto. En enero, como diputados de la República y debatir cada una de sus propuestas. Y lo que se vaya generando en la orden del día. Que yo me acuerdo que antes eso era martes y jueves. Eso se perdió también en la Asamblea Nacional. No sé por qué. Ustedes tienen las razones. No, no, no. Ustedes tienen las razones. No íbamos. Nos íbamos a hacer quórum a ellos. No hay debate de nuevo. No, no hay debate. Recuerde, usted puede participar con nosotros. Arroba J. Riobo BTV en Twitter. En Instagram. Arroba J. Riobo F. Nos vamos. En minutos comienza el mazo dando con Diosdado Cabello Rondón. Feliz noche. Nos vemos mañana. El último programa de campaña. El día viernes tenemos uno especial. Con un invitado, además, especial. Feliz noche. Cronograma electoral. Jueves 3 de diciembre. Culmina la campaña electoral. Se desarrolla la tercera fase de capacitación de los integrantes de las mesas electorales hasta el 4 de diciembre. El día viernes tenemos uno especial. 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 ¡Gracias!